Y aposté a esa continuidad y obviamente fallamos, fallé. Tomé la decisión ayer, después de consultarlo con mis colaboradores, tomé la decisión de hacer un cambio en la dirección técnica de la selección nacional. Ellos, jugadores, tienen que responder en la cancha con resultados. Nosotros aquí, enfrentando esta situación difícil ante todos ustedes y reconociendo la situación tan compleja que estamos pasando. No pasa por mi cabeza el no calificar, y sí ha pasado por mi cabeza la responsabilidad que tengo y que obviamente mi posición está en juego. El 15 de octubre le podré contestar con más detalles sobre eso. Ahorita tenemos que seguir trabajando unidos. No me arrepiento, John. Creo que la decisión que tomamos de seguir apoyando al Chepo en su momento fue la correcta. Tuvimos una muy buena respuesta del equipo y nos animó muchísimo el resultado de Costa de Merfil. Nos animó muchísimo los primeros 15 minutos del partido de ayer y después de eso, del primer gol, cambió el equipo y cambió todo. Y estamos en esta situación porque somos responsables todos, directivos, técnicos y jugadores. Por mi cabeza, por supuesto, que ha pasado la renuncia. Pero también tengo que terminar un proceso y soy responsable de ello y tomo las decisiones. Hay cosas buenas y hay cosas difíciles y esta es extremadamente difícil. Y la tengo que sobrellevar y sobre mis espaldas está esa responsabilidad que es paso a paso. No voy a anticipar absolutamente nada porque no sabemos de los que estamos aquí qué va a suceder el próximo martes. De que el que llega a la Selección Nacional viene porque está comprometido con la Selección Nacional. Se visita a los jugadores, se platica con los jugadores, pero no se le ruega a los jugadores. En la Selección Nacional juega el que es convocado y tiene el deseo, el interés de estar en la Selección Nacional. Que no quiere estar en la Selección Nacional no podemos obligarlo a estar en la Selección Nacional. Se le nota confundido, por supuesto, a Justino Compeán. Hablamos muchas veces de los entrenadores que son los que terminan pagando los platos rotos, pero aquí la gran pregunta será ¿cuándo Justino Compeán, Héctor González, Ciñara y tú pondrían también su renuncia? Porque el fracaso es de todos, ¿eh? Si nos remontamos aquel lunes 29 de julio, ellos fueron los que ratificaron a Chepo de la Torre como técnico de la Selección Nacional. Nunca se esperaron, evidentemente, perder ayer ante Honduras y el partido contra Estados Unidos va a ser un partido muy difícil. Así este ten en el banquillo probablemente cambia algunas cosas de la alineación titular que arrancó el día de ayer. La mentalidad quizás sea un poquito más positiva, pero la verdad, ir la ganada de Estados Unidos a Columbus, yo lo veo muy complicado también porque Estados Unidos pierde ayer con Costa Rica. Quizá en lo de la alineación, en la forma de jugar de México no cambie tanto. La escuadra tricolor, me parece que lo que sí va a cambiar es en el ánimo, en la manera en que se viva ahí adentro del centro del Torre. Y después en la concentración en Columbus.